El séptimo sello del apocalipsis, las siete trompetas, si la apertura de los primeros sellos ya había dejado a Juan maravillado y al mismo tiempo espantado ante la magnitud del poder de Dios, la apertura del último sello mostró al apóstol que cosas aún más terribles estaban por suceder. Él describió, cuando él abrió el séptimo sello, hubo silencio en la tierra, por cerca de una media hora. Vía siete ángeles que estaban de pie delante de Dios y se le dieron siete trompetas. Otro ángel que tenía un incensario de oro se acercó y se paró junto al altar. A él le fue dado mucho incienso para ofrecerlo con las oraciones de todos los santos sobre el altar. Ese altar de oro está delante del trono y del ángel. Subió delante de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra y hubo voces, relámpagos y un gran terremoto.